No, 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 pues no. A ti Chayo nunca te enseñó a arrastrarte por un plato de comida. Ay, 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 espérenme. ¡Au! Oigan, espérenme. Por favor. No, 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 no vaya a llamar. Por favor, por favor. Por su madrecita santa, por favor. No, 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 no. Ay, sí. ¿Se duele? Muy difícil. Mira, así no fueron las cosas. Realmente cuando yo te tomé la mano, cuando ibas a tomar la mano, yo lo hice mucho más suave que... ¡Almín, dice! ¡Amo lo que muestras o insinuas! ¡Amo lo que eres o imagino! ¡Te amo a lo ajeno y lo que es mío! ¡Amo lo que entregas, lo que escondes! ¡Amo tus preguntas, tus respuestas! ¡Yo amo tus dudas y certezas! ¡Te amo!